Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 28 de Octubre, Santos, Simón y Judas, Apóstoles. Evangelio de San Lucas 6, 12 al 19. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar, y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos, y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el Fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor Hoy celebramos la fiesta de dos grandes apóstoles, San Simón y San Judas. Con frecuencia nos hemos quedado con la idea de San Juditas solamente como un santo milagroso que resuelve todos los problemas y corremos el riesgo de no penetrar en lo realmente importante de su vida. Igualmente les pasaba a los discípulos y a las multitudes que seguían a Jesús. Querían milagros, resurrecciones, obras prodigiosas y descuidaban el mensaje central. Hoy las lecturas nos invitan a reconocer la dignidad de los apóstoles y su gran misión en la transmisión del Evangelio. San Pablo en la primera lectura insiste a los Efesios sobre la importancia de constituir una nueva familia, la gran familia de Dios edificada sobre Jesús, que es la piedra angular y en el cimiento de los apóstoles. Para San Pablo es importante que todos los pueblos reconozcan a Jesús como el Salvador y que se unan como una sola familia. Nadie debe sentirse como un extranjero o como advenedizo. Esta misión la recibieron de un modo muy especial los apóstoles de Jesús. San Lucas nos recuerda el camino que siguieron. Hombres sencillos, con una familia, con una historia, con un trabajo, son llamados primero a convivir con Cristo. Se les pide primero estar con Jesús, que sean sus discípulos. Es decir, que primero se convierten en seguidores y conocedores de Jesús, que aceptan su vida y su doctrina, que comprenden su sueño de formar una sola familia, que experimentan en su propio corazón el amor que Jesús les tiene. Después, ellos, que han conocido a Cristo, serán enviados a proclamar y a manifestar ese amor. Pero, si no nos hemos encontrado con Jesús, si no lo tenemos presente en nuestro corazón, ¿qué vamos a proclamar? En esta fiesta de San Judas y San Simón, también nosotros queremos convertirnos primeramente en discípulos que aceptan el mensaje del Señor. Y espontáneamente, cuando nuestro corazón se llene de su amor, podremos convertirnos también en mensajeros que hablen de lo que hay en su interior, de lo que tienen en su corazón. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.